Motivados por los deseos del apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido, la Iglesia La Luz del Mundo en Tijuana, Colonia Sánchez Taboada, continúa la campaña de evangelización, por lo que en esta ocasión el corazón de la Iglesia, como le ha llamado el Enviado de Dios, el Coro de Niños y el Coro de Grandes, así como un grupo de ministros y obreros de las diversas colonias donde la Iglesia tiene presencia, recorrieron las calles de esa ciudad fronteriza, unidos con un solo propósito de llevar y dar a conocer el mensaje de salvación para sus almas. La caminata duró alrededor de una hora y media, tiempo que se dedicó a la evangelización de las personas que admiradas escuchaban las alabanzas y el mensaje de Dios que da vida al alma, el cual ha sido revelado a su enviado, el apóstol de Jesucristo, Nasson Joaquín García. Ambos coros volvieron para seguir alabando a Dios en la Casa de Oración, ubicada en la Colonia Sánchez Taboada, entonando la alabanza de triunfo, soy yo soldado de Jesús, pues con gran satisfacción algunas visitas que tras la invitación decidieron asistir a la oración para escuchar la palabra del Señor. Finalmente, el diácono evangelista Álvaro Castillo invitó a las visitas que sintieran la necesidad de acercarse a Dios, de pasar al frente para poner su confianza en Dios. Así como también se realizó la presentación de hermanos enfermos, y fueron efectuados por los ministros presentes, entre ellos el encargado Itaí Pardo, Jacías Martínez, Jaday Martínez, Juan García y el diácono evangelista Álvaro Gabino Castillo. Y o sea, yo sé que el verbo el venido para acá no fue una casualidad, yo sé que fue una respuesta de Dios para mi vida. O sea, fue maravilloso la verdad que el haber estado aquí, el escuchar yo cuando estaba postrada y escuchaba los cantos, yo no quería abrir los ojos porque yo decía estoy en el cielo, estoy en el cielo, señor tontos ángeles que están cantando. Y fue algo muy bonito, muy bonito. Cuando se arrimaron a orar por mí, sentí algo que no lo puedo explicar, la verdad no lo puedo explicar, pero ahorita se me quitó esa presión en mi corazón y esa presión de mi cabeza. Mis lágrimas yo sé que ya no son de tristeza, yo sé que me voy de aquí, pero voy con algo muy especial que Dios ha transformado mi vida. Hemos estado saliendo ya más de un mes, visitando diferentes lugares, evangelizando, cantando por las calles, tocando puertas, glorificando en las calles y gracias a Dios ha habido excelentes resultados, se han abierto muchos hogares, la gente acepta, la gente nos está aceptando, la iglesia a la luz del mundo está creciendo, se está dando a conocer más, hay mucho entusiasmo, mucha fe y los resultados se están viendo. Obedecer a un apóstol de Dios nos está trayendo gran prosperidad. Con imágenes de corresponsales en Tijuana, Baja California, México, informó para LLDM News, Sarai Salud.